¿Cómo se evade impuestos al pagar sueldos como Asimilados Ciudad de México, El Universal? Más de 13.000 socios o accionistas de 600.000 empresas comercializadoras, prestadoras de servicios, medios de comunicación y clubes de fútbol entre otras, se han beneficiado al evadir impuestos a través de un nuevo esquema agresivo de simulación, informó ayer el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Sin dar nombres o señalar a alguien en especial, la Oficina Fiscal destacó que se trata de una nueva forma de evadir las obligaciones fiscales a través del régimen de asimilados a salarios, que utilizan empresas riesgosas para pagar sueldos y salarios, incluso de personas ya fallecidas o que están registradas hasta 27 veces. En conferencia de prensa, el Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Samuel Arturo Magaña, señaló que el monto que evaden va de un rango de un millón de pesos hasta 120 millones de pesos. Que está omiso en la retención de un monto de 100 o 120 millones de pesos, quiere decir que le fluyó un recurso de cerca de 300 millones de pesos a una persona física, y este esquema fue para no pagar 100 millones de pesos, explicó. El funcionario del SAT advirtió que la evasión del impuesto sobre la renta, ISR, por medio del régimen de asimilados a salarios, es causa penal y se castiga con cáncer de 5 a 15 años, dependiendo de la sentencia impuesta por un juez. Destacó que los 13.000 socios identificados que evaden el ISR con ese mecanismo, hay de todo, inclusive hasta personas políticamente expuestas que son las que se monitorean con base a la ley para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Informó que el SAT logró una recuperación de 400 millones de pesos por correcciones fiscales en esta materia, de los cuales 161 millones de pesos corresponden a un solo caso de carácter penal que está abierto. Refirió que este hallazgo resultó de la aplicación del Programa Integral de Autocorrección Fiscal, mediante el cual el organismo detecta a los contribuyentes que usan esos mecanismos. Gracias por ver el video.